¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Es que no quiero que se cree tampoco aquí una historia que parece que el trabajo de los fichajes lo está haciendo el entrenador. La cuestión de los fichajes no es algo que se resuma tan simple a una llamada de teléfono. Es una actividad muy compleja y en la que no solo es importante una conversación entre un entrenador con un jugador que se limita a explicar un proyecto deportivo, porque es una tarea que sí que compete al entrenador poder explicar el proyecto deportivo, la idea de trabajo, de entrenamiento, de juego, para que lo conozca un jugador. Y aparte, si dentro de las posibilidades de comunicación del entrenador está también explicar lo que es el club, lo que es la ciudad, lo que es la afición, como en este caso pasa, porque yo he tenido la inmensa suerte de haber vivido aquí siete años de jugador, pues le puedo trasladar a un jugador que pueda estar interesado en venir aquí esas experiencias que yo he tenido. Eso es lo que yo hago e insisto, lo he hecho con jugadores que han venido y también lo he hecho con jugadores que no han venido. No es clave eso, para que veáis, con unos jugadores ha servido para que esa información sea valorada por el propio protagonista y le dé la importancia que él crea y otros no se la dan. Pero aparte de eso, hay muchísimo más trabajo detrás a la hora de incorporar a un jugador y para eso tenemos una dirección deportiva a la que creo que hay que respetar muchísimo y que no se limite solo a hablar aquí de que si el entrenador ha hablado con un jugador o con otro. No solo se habla con los jugadores, lo más difícil es hablar con los clubes, hablar con los agentes, negociar con ellos, todo ese trabajo es dificilísimo y si eso no se hace es imposible fichar a un jugador. ¿Qué destacaría sobre el compagante de la televisión de Galicia de Pedro Mosquera? En concreto, su linearía es como muy relevante, ¿no? Lo sugo de Pedro, lo que más ya traga y adulto, ¿de cómo se dice por el compagante? Bueno, ya sabéis que no nos gusta hacer análisis individuales ni destacar cuestiones particulares porque creemos en que la importancia del equipo tiene que estar por encima de cualquier aspecto individual. Evidentemente, entendemos que Pedro es un jugador que puede aportar muchas cosas al grupo, por eso hemos trabajado para incorporarle a nuestro equipo. Bueno, pues es un jugador que lleva una trayectoria también en los últimos años ascendente muy buena, ha crecido muchísimo y además estamos convencidos de que va a seguir creciendo con nosotros. Fenomenal. ¿Un jugador de estas características puede que sea de aquí, que sea de casa, que vuelva a jugar a casa? Eso es muy importante también, porque hemos hablado también de que nos interesa mucho jugadores que se incorporen a nuestro proyecto, que estén bien metidos y bien implicados en este proyecto. Y, bueno, pues los jugadores de la ciudad, mejor que ellos no va a haber ninguno para implicarse a darlo todo por su ciudad, por el equipo de su ciudad. Eso es indiscutible. Y, bueno, si esa es esa característica, pues un jugador de la tierra, claro que la tiene, por supuesto. En caso similar, el de Lucas Pérez, el Jorge, supongo que sea de la próxima noticia que aguarda el Víctor Sánchez. Bueno, la próxima noticia que aguardamos es el viaje que vamos a empezar y el stage que tenemos ahora de prácticamente una semana en Inglaterra para seguir trabajando y compitiendo ya contra un nivel muy superior de equipos. Y con respecto a la pregunta por dónde va orientada, pues ya veremos las negociaciones que están abiertas y ese trabajo de dirección deportiva que está en los despachos, pues cuándo puede fructificar para cerrar la plantilla en las piezas que nos quedan. ¿Que son pocas, ya? Cada vez menos, cada vez menos. ¿Dúas, tres? Bueno, puede variar, ¿no? ¿Dúas, tres o cuatro? No lo sabemos, no lo sabemos. Es que no, no depende de, depende de muchos factores, no de lo que uno quiera, sino de lo que se pueda también. Pues, aquí hay más. Desde la Cundia y demás, en esta gira inmediata no viaja a Télex ni a Télex, pero bueno, cada uno tiene un rol diferente en el equipo con Télex, digamos que ya no contamos para la primera plantilla, pues se busca una sesión para él. Bien, igual que al hilo de la pregunta sobre Pedro Mosquera, sobre cuestiones individuales, estos temas que son ya personales, pues se hablan en ese contexto de privacidad y no es el entrenador el que tiene que hacer los públicos. Simplemente os puedo decir que la convocatoria es de 24 jugadores porque teníamos una limitación operativa en el viaje a 24 jugadores. Entonces ha habido que hacer una convocatoria y les ha tocado a estos dos jugadores quedarse fuera. El resto, pues por problemas físicos, tampoco han tenido que ser descartados. Pero bueno, había una limitación en el viaje a 24 plazas para poder cumplir la operatividad del viaje y ya se ha sido. Más que la llegada de Pedro a esa parcela del campo, al medio centro, ¿puede implicar alguna salida que es que hay en el overbooking? ¿O las piezas que tienes ahora de tener la cantidad de encaje? Es lo que hemos hablado en otras ruedas de prensa. El mercado está abierto para todos, para entrar y para salir, pero porque no lo manejamos nosotros, no tenemos la dirección del mercado. Entonces pueden pasar, pueden darse situaciones que nos afecten sin tenerlas previstas. A eso hay que estar preparado para reaccionar si se diesen. La posición del centro del campo, yo no considero que haya overbooking porque queremos ser un equipo que maneje distintos tipos de sistemas, distintos recursos y no es descartable tener sistemas de juego con tres centrocampistas también. O sea que para mí eso no es un problema, el que haya cinco centrocampistas en la plantilla. No nos preocupa, nos ocupa, ya lo hemos dicho otras veces. Nos ocupamos de trabajar en donde estamos, en el punto en el que nos encontramos, para tratar de finalizar esas operaciones que queremos lo antes posible. Preocuparse no sirve de nada. Seguimos trabajando y preparando a los que estamos lo mejor posible. Has jugado esta temporada varias veces con 4-4-2, con dos delanteros. ¿Es la idea básica para la próxima temporada? ¿O como decías ahora, podemos estructurar tres centrocampistas, 4-2-3-1? Ya, como te lo acabo de comentar. Nosotros queremos, igual que queremos tener jugadores polivalentes, queremos tener también sistemas de juego variables que nos permitan también sorprender a los rivales. Y en la medida que podamos contar con todos esos jugadores polivalentes que también son piezas importantes que nos faltan por completar, podremos trabajar esas otras situaciones de diferentes sistemas, como por ejemplo una puede ser con tres centrocampistas, claro. ¿La idea de arranque es los delanteros? La idea de arranque es cuando empecemos a preparar el primer partido o ya veremos qué sistema se adecua mejor cuando analicemos perfectamente al primer rival. Y esos ajustes de cada partido los iremos viendo cada semana. Termino los regantes. ¿Y en Suárez y en Rodríguez? ¿Y Saúl podrían, o tiene opciones, o es una posibilidad de que se vaya al cero? Cuestiones individuales, se quedan en el plano personal y privado y cuando el club considera oportuno hacer algún tipo de manifestación al respecto del futuro de alguno de nuestros jugadores, pues lo harán. No creo que sea el entrenador el que tenga que hacer de portavoz de hacer público ese tipo de situaciones que afectan a los jugadores en todas las plantillas. Unos llegan y otros hay que buscarles acomodamiento. No es el entrenador el que tiene que hacer eso público. Creo que hay que respetar eso. Bueno, pues son rivales ya de un nivel muy importante. La Champions League es una segunda división de un nivel muy alto y la Premier, pues sobran palabras para describirlo. Interesante, interesante y bueno, está planificado así. Nos viene muy bien. La idea era romper con este primer bloque de pretemporada que llevamos aquí en casa, que ha salido muy bien el trabajo, toda la organización, ya lo hemos comentado otras veces, y romper con esa dinámica de aquí de Galicia, con un pequeño viaje de una semana para buscar un sitio donde podamos competir contra nivel ya superior y además que el clima acompañe, que no sea una zona de mucho calor, elegimos esta zona. Vamos a continuar con nuestro trabajo de preparación, que es lo importante. Vamos a entrenar allí también para seguir con la planificación programada de entrenamientos y dos test muy buenos de competición ya de nivel. Vale. Vale. Venga, gracias.